Los hechos ocurridos en este video son acontecimientos enviados por suscriptores y son 100% reales así que si eres una persona muy miedosa es mejor que no los veas. Muchos lugares de Free Fire son catalogados como terribles debido a su ubicación ya que en estos no es posible encontrar nunca municiones o simplemente siempre están llenos de jugadores. Entonces eliminándote a la primera pero sabían que existe un lugar en el mapa en donde se dice que cosas terribles suceden ya que está maldito y esta vez sabrás la verdad detrás de ClockTower y su temible maldición. Pero antes de comenzar no olvides comentar y dejar tu like ya que si lo haces estarás participando por alguna de las 15 tarjetas Google Play solo debes comentar y dejar tu like y recuerden que los saludos estarán siempre hasta el final. Ahora si vamos con el video. Y bueno gente muchas gracias por el apoyo en los videos quiero invitarlos a suscribirse a los nuevos ya que más del 80% no está suscritos así que si lo haces te lo agradeceré mucho. Como ya sabemos Free Fire hace poco cumplió su 5 aniversario de estar muy vigente entre los usuarios y durante su trayectoria han habido diferentes sucesos Los cuales han marcado la historia del videojuego desde grandes colaboraciones hasta hechos muy bizarros. Los cuales han hecho que muchas personas no vean al juego como diversión sino como algo aterrador alejándose de este aclamado videojuego debido a que han ocurrido diferentes cosas que he mostrado a lo largo de mucho tiempo en el canal. Desde relatos de terror hasta los clips de video que logré encontrar en la web. Pero esas cosas aún no acaban aquí ya que hace poco se presentó una situación en donde aparentemente un chico fue embestido por el mismísimo demonio y no vivió para contarlo. Y porque digo esto bueno lo digo ya que este horrible caso salió en medios digitales y hasta en las noticias de la televisión. Así que he estado hablando de algo especial ya que seguramente tuvo alguien cercano a ti ya saben y de seguro ya han visto alguna vez. O seguramente recuerdes a esta chica la cual decía que existían demonios dentro de Free Fire y sé que tiene mucho tiempo que sucedió esto pero en los últimos días se estaba documentando en diferentes foros de internet. Como Forian y Reddit plataformas de información relevante en donde existen situaciones de usuarios que han visto estos seres los cuales los han visto específicamente en una zona especial del juego. La zona es Clock Tower a continuación. Te relataré algunos sucesos de estos usuarios los cuales te aseguro que te dejarán temblando de miedo. Así que te advierto por última vez que lo que verás a continuación es totalmente real y perturbado. Así que te pido a que dejes un me gusta al video ya que no hay vuelta atrás. Así que ponte cómodo y ten mucha precaución cuando vuelvas a jugar Free Fire. Como lo dije anteriormente les contaré una publicación de un usuario que encontré en Reddit así que cito el mensaje. Hoy es 5 de septiembre un día donde mi vida ha cambiado por completo y sin ir más allá también donde mi vida se ha acabado. Así que espero que me pongan atención ya que les contaré un secreto de Free Fire. Hablo de los demonios que habitan en el juego. Así es estos viven en una zona específica del mapa. Y lamentablemente me tocó despertarlos debido a que los invoque. Llegando a esta zona yo me encontraba tranquilamente en Free Fire. Aunque estaba muy indeciso en saber si jugaría o no. Pero después de unos minutos decidí entrar a una partida normal para ganar. Ya que me encontraba muy aburrido pero aún así me animé a entrar. El día era algo lluvioso y no podía salir a la calle así que preferí estar jugando Free Fire tranquilamente. Y una vez dentro de la partida salte del avión y me dirigí hacia la zona de Clock Tower. Esta zona me la habían recomendado mis amigos ya que se rumoraba que algo extraño sucedía aquí. Así que en esta zona vi mientras que caía del avión también se encontraban personas. Llego hacia el mismo lugar yo no me asusté porque confiaba en que podía eliminarlos sin problema. Pero al bajar por alguna razón nadie aparte de mí se encontraba en mí. Pero sin pensarlo seguí jugando tranquilamente. Así que después de recoger armas chalecos y otras cosas más. Me percaté de que se escuchaban algunos sonidos peculiares. Ya que escuché que alguien se encontraba detrás de mí. Así que no dudé dos veces y fui en búsqueda de ese supuesto jugador. Pero para mi mala suerte no había nadie. Rodie todo el sector en donde había escuchado el ruido. Pero no encontré a nadie y fue peor. Aún debido a que seguía escuchando los pasos detrás de mí. Rápido recorrí nuevamente la zona para buscar a ese jugador. El cual hasta pensé que era un jugador invisible con ax o algo así. Pero no encontré nada de nueva cuenta. Escuche ese sonido el cual me llevó al túnel que se encuentra abajo de Clock Tower. Creo que a la mayoría de nosotros esos. He estado en ese túnel ya que nos da algo de miedo e intriga estar ahí. Así que de la nada todo estaba solo. Pero mientras pasaba por el túnel escuchaba ruidos extraños. Salí corriendo de ahí ya que por dos segundos sentí un peso en mi hombro. Ya no eran real el escalofrío y el peso en mi hombro. Como si alguien me hubiera puesto su mano. Fue entonces cuando de pronto me di cuenta. Que mi pantalla se apagó mientras se encontraba así. Escuché varias voces a la vez. Que me decían cosas tenebrosas. Yo obviamente me asusté. Y grité al escuchar tantas cosas malas. Que me decían que por respeto a la comunidad no las diré. Y rápidamente cerré el juego. Y vine aquí a Reddit. Para avisarles a todos que no vayan a Clock Tower. Ya que muchos usuarios en la plataforma. Decidieron intentar ir a ese lugar. Para experimentar lo que sucedía. Y ver si era cierto lo que este usuario dijo. Pero me llevé una sorpresa. Ya que encontré otro post. En donde también a una persona. Le había sucedido algo parecido a mí. Ya que varios usuarios. No se llevaron una sorpresa agradable. Entre esos usuarios. Se encuentra uno y le fue muy mal. Ya que a este usuario expresó. Lo siguiente ayuda por favor. No dejan de seguir. Me necesito ayuda. Los demonios de la zona de Clock Tower son reales. No vayan a esa zona. Porque morirán como yo. Lo estofó y a Clock Tower a verificar. Si era verdad lo que decía el usuario anterior. Ya que yo ya había ido a ese lugar antes. Y no me había ocurrido nada. Así que pensé que era broma. Pero una vez que entré y bajé a ese lugar. Pude sentir una vibra extraña. Y escuché sonidos demoníacos. Los demonios existen. No hay nada que pueda hacer ahora. Me encuentro en mi cama. Pero no estoy. Solo varios seres. Se encuentran observándome. Clavando sus garras en mi cuerpo. Aquí terminó el comentario. De este pobre usuario. Se cuenta que si tu aso ha sido a Clock Tower. Te podría pasar algo malo. Pero también se cuenta que si te suscribes. No te pasará nada. Así que tú ya sabes. Que hacer bien. Esto fue todo por hoy. Recuerden. Que soy Krami. Nos vemos en otro video. De misterios de Free Fire. A continuación. Los saludo. ¡Suscríbete al canal!